A ritmo de polka compadre A cien minutos compadre También tenemos por ahí pendiente Las calles de Chihuahua Y el silencio compadre Tenemos muchos temas pendientes enseguida Por ahí los vamos a complacer con mucho gusto Mientras tanto nos vamos con este bonito tema Márcale compadre Y vamos a bailar en esta vuelta polkita compadre Que no puede faltar en todas las fiestas compadrito Y vamos a bailar en esta vuelta que nos acompañe en esta buena noche Saludos, saludos, familia Serra Y al compa Lolo Herrera hasta la muralla compadre Saludos Saludos, saludos, familia Eriano Y a la pequeñita Jimena Su cumpleaños, 30 años Y al compa César Salgabacho, saludos Saludos, saludos Y al compa César Y al compa César Saludote Jálese, jálese bonito compadre Jálese, jálese bonito compadre Y al compa Lupe Hernández Hasta los Ramírez, hasta los Ramírez, saludos La doña Petra Con mucho gusto Eso, eso Y a las producciones del Carmen Saludos, saludos Amigos Compa Javier, saludos Allá está Barretos, Texas Con la familia Oliva Compa Uriel, saludos Allá para Compa Jaime San Robertita Mora Saludos, saludos Hasta Ojalio París A la familia Lito Guerrero Saludos Saludos, saludos Oilo más, oilo más Como se escucha, parientito Y que se vea, que se vea Esa vuelta, mi gente Eso, eso, eso Del lado, del lado, del lado Como se sabe, mi copa Paco Y estos son los aliados Tu padre ¡Ah, sí, mérito! Seguimos, seguimos Ahí por todos ustedes Con la música De los aliados De los aquí, mi gente Qué bonito, qué bonito Está bailando Por ahí la parejita bailadora Se vea, esa bonita moda Ahí era el compa David Y báilelo, báilelo Es el ratón vaquero Y eso, eso, eso Eso, eso Hoy no más, hoy no más Eso, eso Qué bonito, qué bonito Lo era Y para que se acuerde De la primaria Compadrito Y hasta San José de Gracia Saludos Compacheo De la familia Velázquez Pérez Saludos Compa Ernesto Saludos Y hasta la gran manzana Mi compadito Opa Coquín Y hasta la sandía Con el topa Luis Álvarez Es el saxo Melódico A bailar A bailar Compadito Cállense la compadre Hola pues compadre Qué bonito, qué bonito Esperando que se hagan Acordados de aquellos tiempos De la primaria Mi gente Eso es todo Así pero compadre Ya los bailables Sale pues Bueno vamos a ver por ahí El tema del herradero Ya que están solicitando Por ahí el novio compadre De una vez Y luego nos vamos con más guapangos Acá Están solicitando A ver cuál fue el señor Gracias 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 Gracias.